Yo te tragué mi corazón y tú lo echaste a perder, en vez de darme cariño me pagaste Saludos Javier, poco a poco Familia, amigos de Josemiel Ocho TV, estamos en Dalton, Georgia Aquí y vinimos a la presentación del grupo Maravilla que viene desde Puebla, México Saludos y los invito a ver este video y todos mis videos Y hoy estamos festejando con Grupo Maravilla los 500 videos del canal Denle like, suscríbanse y los invito a ver todos mis videos Queremos crear un concepto del cual se ha fortalecido un estilo Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y mi ángel Yo sabes que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia y no me mata Una forma de vida que ha iluminado las más grandes pistas de baile a lo largo del continente americano Directamente y orgullosos de ser de Puebla, México Llegan con una artillería de notas musicales Con la esencia y un estilo único Ellos han llegado con la fuerza y el espíritu que nada más tienen los grandes Su fuerza del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Su fuerza del amor, que te harán reír, que te harán reír Orgullosamente poblados, en este escenario, exclusivamente por ti Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Aquí están los creadores de la cumbia sonidina Grupo Maravilla de Rabin Revilla Sienten todos Con más igualados Porque estamos cumpliendo el mundo Aquí están, contigo Grupo Maravilla de Rabin Revilla Maravilla, 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 ellos son, maravilla, estamos viviendo el mundo. Buenas noches, amigos, caballeros. Bienvenidos. Buenas noches, amigos. Y no queremos ver a nadie sentado, mucho menos parado. Vamos a bailar con usted la huya de los hombres, directamente después de la capital de México. Buenas noches, muchas gracias por toda la presencia. Muchísimas gracias. Pues sí, bien, mis amigos, esta es la introducción del grupo Maravilla que está presentándose aquí en Alto, Georgia. ¡Sí! 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 Vamos a disfrutar, vamos a hacer el bailar, mi querido Mauricio López. Y ahora, el grito de las mujeres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 familia. suscriptores. por acompañarnos. en estos 500 videos. de josemiel 8 tv. suscríbanse al canal. y denle like. familia amigos. de josemiel 8. aquí acaba de terminar la presentación del grupo maravilla. que viene desde puebla. aquí en dalto en georgia. y vamos ahí. a ver a los muchachos que. ya después de su presentación están aquí. comiéndose. unos tacos. saludos. suscríbanse al canal. y denle like. a todos mis videos. salud. saludos. 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 saludos.